¿Ya está grabando? ¿Está grabando? Bueno, compañeros y apreciables visitantes de YouTube y de mi pinche puto Hoy veremos por qué los pinches de abajo de abajo con los que nos pone a ser el pinche salpa hijo de puta Pinche gordo, mantecoso, cara de mi pinche, si te ha perdido, me cagan el pinche palo La primera cosa es que nos pone a conseguir las pizzeras, ¿por qué chillas me hagan? Porque ya nos pone con las pizzeras así, chichita, a estar haciendo así mamadita Cuando uno se aburre de la clase de salpa, lo que nos ponemos a hacer es lo siguiente Pónsele 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 Otro de los problemas, cabrón Lo que hacemos cuando no nos quieren pasar los maestros y no quieren hacer paro para que no nos chinguen Y lo hacemos esto Maestro, por favor, yo necesito una buena calificación para pasar el bimestre Si no, me la voy a llevar al extra No, no te voy a pasar, culero Nomás estuviste con tu cara de miemeco ahí, nomás echado y no, y hacían los trabajos Pero, pero no, ve No, ni merga, güey O cuando nos pasa no, vea lo del libro Cuéntame el libro Este, pues El libro se llama El Mago Dios A ver muchachos, saquen la tarea Ah, sí, pero que ahorita la saco Rápido, Josian Si hiciste la cosa Por aquí ya tengo, profe Es que tengo muchos apuntes así, revuelta la libreta Rápido, Josian Yo tengo, así Aquí, aquí está Maestro ¿Puedo, puedo ir a saludar a mi novia? No, voy a saludar a mi novia O en la clase de inglés, lo típico de todos los días O los aplicados que sí cumplen con la tarea O los güeyes que hacen sus mamadas como flexiarse con alcohol y tíner O las que cantan en la clase Ya, canten Y las típicas que les da pena cantar O los que se la pasan grafiteando No, 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 no Puro se tocó, güey Puro se tocó Ábrete a la vena Pinchos, grafú Ya Los pinches depravados que se la pasan de pinche Si no, todo el día ¿Y qué, qué? ¿Ahí hay junta o qué? Putos ¿Hay junta o qué? ¡Ya cálleles! No bastan los pillos que se enojan Si, mon No bastan los pillos que se enojan No bastan los pillos que se entren No bastan los pillos que se enojan